Los venezolanos asistan a los centros de votación a depositar su confianza por los hombres y mujeres que interpretan fielmente la democracia y la libertad y que pueda tener nuestro país un régimen sin exclusión de ningún tipo. El proceso ha visto que no hay tanta gente como en la presidencial. Bueno, la gente va a seguir fluyendo y nosotros tenemos nuestros operativos y yo creo que aquí vamos a seguir adelante. ¿Qué va a hacer durante todo el día de hoy? Darle una vuelta al Estado, conversar con los que están trabajando en el 1x10, en los miembros de mesas y más tarde para el comando a recibir las informaciones. ¿Están preparadas la oposición para la operación remate? Claro que estamos preparados para todo. Para el inicio y para el remate, que es lo más importante. Bueno, mil gracias al gobernador del Estado, Noes Esparta, quien es candidato a la reelección por esta...